La usurpación del tiempo me pidió perdón Me llevó a la cama a escribir una canción Y hablé de los demonios que atormentaron a Dios Y hablé de lo puro, de lo oscuro El egoísmo sabe bien con quien jugar Me dio un rostro amigo para hacerme traicionar Me mostró dolores que yo no podía sanar Me mostró su boca tan tramposa Y claro del bosque ¿Cómo elegiste el pedazo de cielo que habrías de mostrar? La bella armonía de las risas No siempre canta tan limpio ¿Y qué más puedo yo pedirle si ella Así ha de ser nomás Dejar el aire silbano muerte La piel que ninguno habita Se despelleja con el viento ¿Y qué más puedo yo decirle si la verdad es que es igual No más seguir cantando fuerte Tan fuerte tan fuerte? Ay, 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 todo el monte ¿Cómo elegiste el pedazo de cielo que habrías de elevar? Viento del norte Corre más fuerte Y que venga la lluvia que nos va a limpiar Y que venga la lluvia que nos va a limpiar